Oh, desde que te fuiste empecé a perder el control Caminando solo y sin batería en el fondo Cinco de la tarde y para mí no salió el sol No, no Llegué de dos, Rego City hasta USA Ni pasó un año pero ya cambió el fucking game Y recuerden, it's the fucking name, it's the fucking name Paso leche, da como el wine Baby, don't worry Baby, lo veo Dormir, sintiendo Que se corta el de aquí y no alcanza el time Me hablan y no respondo, baby, no, no, no Me estoy volviendo loco y paranoico Siento que te escucho aunque no esté tu voz Si me estás viendo roto es por tu love, love, love Si ellos quieren tirarme digo no, no, no Si ya quieren moverlo digo no, no, no Siento que te escucho aunque no esté tu voz Si me estás viendo roto es por tu love, love, love Más pa' que en el flash, esté donde esté Siento que me dan y no sé qué hacer Ellos creen que me conocen En un poco me conocen Big bang, me muevo con mi crán Lo paso de zig zag, mejor que ni me mencione Se igual, lo que haga me da igual Yo sigo en la misma, malocuto los colores Del, del 1 al 110 nivel mil Estoy entrando a club, no saben qué decir Por un pasillo oscuro como un suelo en gil Encapuchado con un busito de DC Baby, don't worry Baby, no puedo Malvin Sintiendo Que se corta el de ahí y no alcanza el time Me hablan y no respondo baby no, no, no Me estoy volviendo loco y paranoico Siento que te escucho aunque no esté tu voz Si me estás viendo roto es por tu love, love, love Si ellos quieren tirarme digo no, no, no Si ya quieren moverlo digo slow mo Siento que te escucho aunque no esté tu voz Si me estás viendo roto es por tu love, love, love Desde que te fuiste empecé a perder el control Caminando solo y sin batería en el fondo Cinco de la tarde y para mí no salió sol No, no Baby, don't worry Wake me, no puedo Malvin Sintiendo Tu si corta el de ahí y no alcanza el time